Bienvenidos. En este video, vamos a explorar RRF Shell, una herramienta que he creado para establecer Reverse Shells encriptadas utilizando el estándar de cifrado AES. Comenzaremos explicando qué es una Reverse Shell encriptada, por qué es importante, cómo funciona el cifrado AES en esta herramienta, y luego veremos cómo funciona AES Rev Shell en acción. También utilizaremos Wireshark para mostrar cómo todo el tráfico viaja encriptado y no puede ser leído directamente. Una Reverse Shell es una conexión que un sistema comprometido establece hacia un atacante, permitiendo controlar el sistema de forma remota. En lugar de que el atacante intente conectarse directamente al sistema objetivo, la máquina víctima inicia la conexión hacia el atacante, generalmente a través de un puerto abierto en su sistema. Esto facilita la evasión de firewalls, ya que la conexión parece ser saliente desde la perspectiva del sistema objetivo. La encriptación de esta conexión es crucial para evitar que herramientas de monitoreo, como los IDS, sistemas de detección de intrusos, detecten y bloqueen el tráfico. Aquí es donde entra el cifrado ES, o Advanced Encryption Standard, un estándar ampliamente utilizado por su seguridad y eficiencia. AES utiliza una clave secreta para cifrar y descifrar datos, garantizando que cualquier información transmitida sea ilegible para cualquiera que no posea la clave. AES Rev Shell aprovecha esta tecnología para proteger la comunicación entre la máquina víctima y el atacante. Esta herramienta se compone de dos partes principales, un cliente que se ejecuta en la máquina comprometida y un servidor que opera en la máquina atacante. Ambos se comunican utilizando tráfico encriptado con AES bajo el modo CBC, Cypher Blockchaining, que añade seguridad adicional al cifrar bloques de datos interdependientes. El flujo básico de funcionamiento es el siguiente. El cliente inicia una conexión hacia el servidor. Ambos comparten una clave AES que permite cifrar y descifrar los datos transmitidos. Cuando el atacante introduce un comando en el servidor, éste se cifra con AES y se envía al cliente. El cliente descifra el comando, lo ejecuta y cifra la respuesta antes de enviarla de vuelta al servidor. Esto asegura que todo el intercambio de datos esté protegido. Al usar herramientas de análisis como Wireshark, veremos cómo todo el tráfico generado por RF Shell está completamente encriptado. No se visualizarán comandos ni respuestas en texto claro. En su lugar, solo veremos datos cifrados viajando entre el cliente y el servidor. Esto es gracias al cifrado AES en modo CBC, que utiliza una clave compartida y un vector de inicialización, WIR, para asegurar que incluso si se envían mensajes similares, los datos cifrados siempre serán diferentes. Todo este tráfico puede ser encapsulado bajo SSLTLS para una capa adicional de protección. En la demostración, configuraremos tanto el cliente como el servidor de S-RevShell. Mostraremos cómo iniciar una conexión y ejecutaremos algunos comandos básicos. Luego, abriremos Wireshark para analizar el tráfico generado y comprobar que todo está cifrado, lo que garantiza la privacidad y seguridad de la conexión. Vamos a empezar. El link de la herramienta os lo dejaré en la descripción. Ahora, como veis, en la página sale toda la información bien explicada, con capturas y eso, pero nosotros iremos directamente al grano. Bajamos y vamos a la parte de instalación y ejecución. Copiamos los comandos y los pegamos en la terminal. Muy sencillo. Una vez finalizada la instalación, nos metemos al directorio y vemos que hay dos archivos en Python. Les damos permisos de ejecución. El archivo client.py es el que debes subir a la máquina víctima una vez esté comprometida. Y el archivo server.py es el que debemos ejecutar en nuestra máquina de atacante, indicando simplemente la IP que queremos que esté en escucha y el puerto. Luego nos da dos claves. Una es la key de S y la otra es la clave S-Square. Las dos son obligatorias en el modo CBC. Si no, saldrán errores por todos lados. Ahora simplemente en la máquina víctima ejecutamos el client.py pasándole los parámetros mn-i con la IP, mp con el puerto, mk con la key, imb-b o mn-ib con la clave WIR. Una vez hecho esto, instantáneamente por el servidor recibimos una conexión por TCP con cifrado AS más SSL o TLS donde podemos ejecutar todos los comandos que queramos. Es igual que entablar una reverse shell normal, pero cifrada. Como veis, estamos pudiendo ejecutarlos y se representan muy bien. Los saltos de línea y caracteres se representan de maravilla. Ahora vamos a abrir el Wireshark para ver el tráfico, si es cifrado o no. Voy a seleccionar la interfaz de la loopback, ya que todo está en local. Luego volvemos a la terminal y ejecutamos cualquier comando. Y como veis, en Wireshark nada se está pudiendo ver en claro. Todo está muy bien encriptado. Incluso si le damos a seguir flujo TCP, veremos que no hay nada en claro. Estas son las maravillas del hacking ético. Nunca dejas de sorprenderte. Bueno, hoy hemos visto una herramienta muy interesante, pero se pueden hacer muchas más cosas. Simplemente hay que modificar el código fuente y lo veréis. Lo dejaremos hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like, suscribíos y decidme por comentarios qué os ha parecido. Si tenéis alguna duda, podéis contactarme por el email que tenéis en la descripción o incluso por los comentarios. Podéis escribirla y os contestaré rápidamente. Muchas gracias por vuestra atención y esfuerzo por aprender. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.